Mi nombre es Rita Lucila Maya Camacho, de la generación 18, Sede Estazul. Del libro Supernaturalia, autora Norma Muñoz Ledo, les compartiré el relato del duende del supermercado. Es difícil encontrar a Fernando Lima. Sale muy temprano de su casa en el pueblo de Acopilco, en las orillas de la Ciudad de México, pues trabaja del otro lado de la ciudad y regresa entrada a la noche. Sus amigos y vecinos le apodan el loco. Sin embargo, al entrevistarlo es obvio que Fernando es una persona bastante anormal. Me dicen así porque una vez vi un duende en un supermercado y le ayudé a cambiar un tesoro de lugar. En 2001, Fernando trabajaba en las bodegas de un supermercado ubicado en la calle de Castorena, en la delegación Guajimalpa. Laboraba en el turno de la noche, recibiendo mercancía y limpiando. En aquellos días, Fernando estudiaba durante el día, así que muchas veces llegaba cansado al trabajo. Un día, exactamente a las 3.45 de la madrugada, vio a un ser que le llegaba a la rodilla. Tenía cara de viejo y estaba horrible. Él salió corriendo del lugar. No quería volver por nada del mundo, pero le dio más miedo perder su trabajo y regresó a la bodega repitiendo en voz baja que el cansancio lo hacía ver visiones. Pocos días después volvió a ver el ser. Fernando sintió nuevamente ganas de salir corriendo, pero como el duende no parecía agresivo, decidió quedarse inmóvil, viendo. A la siguiente noche pasó lo mismo. Poco a poco, Fernando le fue tomando confianza. Y tres semanas después, compartía su cena con el duende y conversaba con él. Sus compañeros de trabajo empezaron a decirle que estaba loco porque lo veían hablando solo. Nadie le creía su historia. Un día, el duende le confió que él estaba obligado a cuidar un tesoro por 599 años, de los cuales solo llevaba 138. Que había quedado enterrado exactamente en el lugar donde siempre aparecía. Le dijo que lo había elegido para pedirle su ayuda, pues quería sacar el tesoro y cambiarlo de lugar. El duende le explicó que esos terrenos anteriormente fueron un bosque, pero desde que se había convertido en una bodega, se sentía deprimido. Fernando prometió pensarlo. Después de darle vueltas al asunto, Fernando decidió hablar el tema directamente con el gerente del súper, ofreciéndose a romper el piso él mismo y componerlo, además de pagar todos los materiales con su sueldo. Ya me habían dicho que eras muy raro y hablabas solo, pero no sabía que estabas loco de remate, y lo despidió. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en el supermercado. Cada mañana, los productos aparecían en un lugar distinto al que le correspondía. Las sopas aparecían en donde iban los jabones, la comida de perro en los anaqueles de los ganchos, y así sucesivamente. Lo peor fue cuando los clientes vieron cómo la mercancía salía volando de sus carritos. Al cabo de una semana, el supermercado estaba vacío y la noticia que ahí espantaban, atrajo a los medios de comunicación. Una mañana, llegaron dos noticieros de televisión y tres de radio para hacer un reportaje y saber qué es lo que pasaba. Aunque el gerente no los dejó entrar, cientos de señoras se arremolinaron alrededor de los reporteros, y cada una se esmeraba en gritar más fuerte las cosas espantosas y paranormales que les habían sucedido en la tienda. El gerente, a punto de perder su trabajo, fue a su casa de Fernando. Apoyaría la excavación y él mismo cubría los gastos. Acordaron una fecha. El muchacho pidió que le diera esa noche libre a todos los empleados del turno, incluido el personal de vigilancia. Fernando quería hacerlo de la manera más discreta posible. Le pidió el coche prestado a un primo suyo. Y llegó al super en la fecha acordada. En punto de las 3.45 de la madrugada, en cuanto se apareció el duende, comenzó el trabajo. Romper el cemento y escarbar fue muy pesado, pero el duende estuvo a su lado ayudándole. Por fin, encontraron un cofre pequeño pero muy pesado, que Fernando cargó con mucho esfuerzo y subió al coche. En cuanto el auto arrancó, dio varias vueltas a la manzana y a todas las glorietas que encontró en su camino, vigilando que nadie lo siguiera. Ya era de día cuando se enfiló por un sinuoso camino de montaña rumbo al desierto de los leones, y no se detuvo hasta que encontró un sitio que le pareció apropiado para enterrar el tesoro. Mientras cavaba, el duende le ofreció compartir una parte como muestra de agradecimiento, pero Fernando no aceptó. El duende me caía bien, pero no me gustaba que la gente pensara que yo estaba loco y me vieran hablando solo. De alguna manera me imaginaba que si aceptaba su regalo, nunca me lo quitaría de encima. Cuando terminó el trabajo, Fernando se despidió del duende y se fue. Cuenta que nunca lo volvió a ver y que tampoco ha regresado al sitio donde está el tesoro. Después de eso, ya no trabajó en la tienda. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que quizás Fernando es acosado por sus excompañeros o por el gerente, que seguramente quieran saber la ubicación exacta del tesoro para desenterrarlo. Pero Fernando sonríe con cierta malicia. Sí, el duende también pensó que eso sucedería y me dijo que si alguien me pedía amablemente la ubicación o me amenazaba, se la diera y él se encargaría del resto. Para eso están los guardianes de un tesoro. Sorprendido, me mira directo a los ojos y me dice ¿Por qué me lo pregunta? Si quiere, le digo dónde está. Mire, hasta hice un mapita.